de chica me impresionaba un poco el vídeo el vídeo porque no me gustaba todos los chiquilines así como que estaban endemoniados como que los habían lavado el cerebro claro por eso pero me impresionaba para mal me daba miedo no sé cosas de chiquilinta porque no era tan chica no que qué año deben haber 79 fue el disco de wall y bueno 75 así que si era el 80 en el video el 80 verdad en el 80 salió la película y la tierra estaba prohibido me acuerdo que era chucho marucho chucho marucho que nos saca el de canarias saborarte no no una como era pela que digo un salón pero si te olvidaste la palabra que me olvidé de la inventora se olvidó la casa de canarias en nuestra manera de tomar el té es una delicia un sabor inconfundible un aroma único viene en esta presentación de la caja negra pero la verdad que es así como de la excelencia que tiene estos nuevos sobrecitos a tres pesos del sobre y si no te llevas la caja y tenés para compartir con todos tus amigos familiares vecinos gran fiesta de té canarias exquisito miren el pérez que no queda elegante yo soy adicto a este té ya o la perinola y la nani también tiene onda el tecita tiene onda nuestro té canarias y como termina nani que me gusta hacer el remate canarias es nuestra manera de tomar el té nuestra manera de tomar antes de ir a quiero mencionar a ustedes en casa que el próximo domingo domingo es mi que elito no importa domingo porque me haces así puede ser los sábados también tenemos un ciclista tenemos un ciclista a pedales se corre en florida la vuelta de los puentes a la miércoles está bien dije bien un circuito de dos horas y media opa obviamente lo va a estar el atlético juvenil y por dónde va en florida y cómo es el circuito corre todo por florida por fuente 5 así que bueno hay que darle para adelante el ciclismo requiere muchísimo sacrificio y bueno nada nosotros estamos orgullosos porque tenemos el cabezaje ciclista que tiene el motorcito ahora no tiene nada que ver para ir y venir para ser un transporte un transporte claro ahí es la diferencia transporte no deporte señoras y señores tenemos una consigna halloween era para vos atención el próximo miércoles 31 es halloween venís disfrazada acá de que vengo disfrazada de el demonio de tasmania contarnos a qué le tenés miedo o fobia y participa por entradas dobles a esta gran halloween party tecno sonic se va a llamar y tecsonic sería mejor tecsonic y va a ser en el radisson tremenda fiestanga vas a meter recordá y lo compartimos abri si querés el videito y la gente lo puede ver que etiquetar un amigo eh etiquetas a un amigo y tenés doble chance con el dj británico every lady richards junto a dj detected y dj dani d entradas en red tickets punto wi halloween party montevideo no quedes afuera qué lindo promete está todo lo que sea excusa para agitar o bailar o cosas esta fiesta con este aparte de dj así venido del exterior y hay entradas tres dobles verdad está está uno dos tres ya está tres no podemos participar presentada entradas dobles pero tenés que tenemos consigna para divertirnos después leerlo después podemos poner a leer algunos sí claro algunos posteos alguna gente que se declara miedosa a o foica a y nos vamos a divertir vos tenés fobia o miedo a eso murciélagos sí pero que me voy del edificio no sólo en serio no no voy a poner a contar ahora pero si me he ido varias veces acá a todos a los tres le encantan los murciélagos a ver que los agarran y los tienes a mí no me meta a mí no me meta yo no te dije nada todavía me da terrible miedo hay gente que te cuenta que se le meten para dentro de las casas está loco se me dice sí sí que está lleno de murciélagos hizo 10 y le erran los tipos no entiendo pero bueno se meten ahí mamita yo me fui ahí empiezo me quedo murciélagos murciélagos arañas murciélagos aracnofobia tener no sé si aracnofobia de un tamaño para adelante sí aracnofobia y un tamaño para adelante y sí porque aracnofobia y me tiras una guita cuando iba a arejita me acuerdo que la broma de todos los estudiantes es entrar y gritar porque se vuelven locos porque son ciegos dicen que no tienen quiénes no son los murciélagos no son si no dicen que no tienen que en realidad se va sobre todo por los gritos y nunca entraron ahí a la quita y empezar a gritar adentro el sonido que vuelven claro tremendo pero no sé que me estudié todos los murciélagos tenía un problema en mi casa que se metían en el no sé eso donde bajarán persiana que no me sale el nombre que se ha metido mucho en tu casa qué bonito algunos que venían después se puede pasar por ahí y se metían ahí y convivieron horrible el sonido es espantoso tuve que llamar a alguien que está bien pero antes que sacar a esa parte está la cortina de enrollar y todo no hay forma que se reventaban después el problema es que después no podías dejar la ventana abierta porque los tipos se ve que sin querer porque evidentemente el murciélago no quiere estar contigo pero entraba ahí ese vuelo que tiene por las ondas que va que es un disparate que tienen visión y al revés y ven sí porque para agarrarlo te digo que no son nada giles los tipos me dijeron de niño yo creía que los chicos derrapaban por las cabezas y tipo haciéndose desirrido no sé si fobia o miedo pero por ejemplo cuando leí el almohadón de plumas son cosas distintas una persona que se enfermaba y cuando abren el almohadón de plumas había una era como una garrapata gigante perdón yo ni que te apoyo ahí había como una garrapata gigante que se había hinchado en la sangre que le había sacado una pobre gurisa y que muere de la almohada si son de pluma me acuerdo de ese cuento del almohadón de plumas después le tengo miedo a un montón de cosas pero no tengo ni un miedo concreto ni fobia no fobia no y miedo así a los bichos eso tampoco quizás si algo me da miedo así es como vieron las películas de terror de espíritus malignos esas cosas me dan miedo yo tengo una fobia los encierros me matan en el teatro por ejemplo en serio ahora lo superé un poco eso en el teatro a mí me invitaban a la primera fila que me invito a timita y tienen la atención la amabilidad yo no pedía sí claro es una especie de claustrofobia así siempre pido siempre sentarme en el lateral un día para un avianco me invitó a estar cerca de la salida sí se acuerdan cuando este el teatro estela cuando el teatro estela tenía la sala 2 tiene la sala 2 en realidad abajo es como un sótano paul avianco me ha invitado a hacer una obra ahí con no me acuerdo si era con diego no me acuerdo y era el escenario era de un lado platea y del otro lado platea o entraba si tengas platea el escenario y platea si vos te sentabas del otro lado tenías que esperar que terminara la obra claro entonces no aguantabas no yo le digo mira este yo soy este mentí como soy médico tengo que tener radio llamada yo tengo que sentarme de este lado de acá porque tengo que rajar porque me están por llamar mentira no cuando me dio la invitación del otro lado dije ni no y mientras me entraba entraba como a transpirar a transpirar a él lo superé un poco ya claro sí pero está es un tema de lugares no sé cómo la gente no le importa esto tiene que tener baño el hombre tiene que tener baño y si te tomas el esto de acá en el cita y no tenía baño ay sus fricos 180 vos también tenés mucho yo también si no iguales somos anormales eso me preocupa yo también voy a las esquinas siempre me sentás en el medio en el cine entre los de esos que son de tres bancos en el medio empiezo a mirar para los costados nani te digo que somos livianitas que menos mal yo me guarde no yo no tengo nada de eso y el baño es una cosa se viene se vino la película del potro el lunes fue el preestreno si fue el preestreno en el live en el live también este jueves la invitación que no sé si voy a poder ir es para la película de freddie mercury el jueves y se va a estrenar en una semana y sentí que también se viene una película de la historia de amor de yoko ono y yo no sé si es de los mismos productores de rap soya de rap soya esa quiero verla y sabí el trailer por eso sé cómo va a estar eso el primero de noviembre se estrena para todas las salas y el preestreno va a ser ahora el jueves de esta semana a la gente live le mandamos un beso grande así que se va a llevar al cine ya la hora no quiénes serán los protagonistas dicen que yo no va a ser coproductora también se va a cuidar claro si ella está de coproductora obviamente va a leer el guión y vamos a ver una que va a ser reivindicada no se va a ser matar claro si hay gente que la odia no yo creo que no pero no 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 sé si bueno bueno hay gente que no levanta dice que le hizo mal que lo separan los amigos de su carrera y hay gente que la ama no era mucho más inteligente cuanta yo con ahora en la vida bueno qué frase final para que te digo no sé no sé capaz alguien de control salió a tomar una brisa de aire dice que está lloviendo que llovió hace un rato qué desgracia y vino para mirar televisión para mirar televisión no para mirar tele y también en Coltivi un saludo para Marcelo Capurro que siempre que está integra la selección de fútbol 7 que además está el Chino Recova está el Toni Pacheco un cuadrazo ahí el Poppy Flores está jugando este el campeonato la copa américa fútbol 7 en ecuador muy bien Pela la celeste anda por allá muy bien me encanta veremos los resultados para saludarlos podemos hacer un enquete agarro también por alguno de los chicos señores señores será esta mañana jueves estamos casi palpitando el cierre de la semana pero aún queda mucho acá te quiero ver así que nos reencontramos mañana hasta mañana hasta mañana